Soy una hormiguita Viajo sin parar Yo soy viajera, señor Yo soy viajera, señor Un 9 de julio Llegué hasta Tucumán Viajé para celebrar La independencia, señor Ahora todos juntos Vamos a festejar Con empanaditas De aquí de Tucumán En el cielo brilla Un sol de libertad Somos libres, libres Viva la libertad Viajando yo voy De aquí para allá Yo soy viajera, señor Yo soy viajera, señor Un 9 de julio Llegué hasta Tucumán Viajé para celebrar La independencia, señor Ahora todos juntos Vamos a bailar Esta chacarera De la libertad En el cielo brilla Un sol de libertad Somos libres, libres Viva la libertad Viva la libertad Viva la libertad Gracias.